Procard celebra 24 años de vida con sus servicios de tarjetas de crédito a lo largo de los años la empresa ha entregado a sus usuarios la confianza de hacer transacciones de forma segura tenemos un equipo humano bastante interesante en cuanto a experiencia un cuerpo de directorio también que acompañan lo que es brocar de hecho el mercado hace que sea cada vez más desafiante los efectos post pandemia hoy de alguna manera se empieza a ver ciertas mejoras en el mercado y bueno con todo esto nosotros nos basamos en los valores que tenemos en brocar primero el compromiso que tenemos hacia el cliente tenemos esa atención la atención a sus clientes el otro punto la integridad que tenemos somos muy transparentes lo que hacemos y tenemos un sentido de responsabilidad responsabilidad que asumimos nosotros los errores y también avanzamos en la expectativa del cliente Estado y smiten la atención la atención la atención la atención